Lo anterior, luego de que las fiscalizaciones se realizadas por el personal de este servicio, comprobó la existencia de palomas, moscas y ratones en los almacenes de dos importadoras de Complejo Franco, lo que llevó a suspender en forma preventiva la venta de partidas de lentejas y arroces envasadas en sofri. Tenemos, digamos, un calendario prefijado de inspecciones y de fiscalizaciones. No obstante, en la coyuntura que nos encontramos hoy día, antes de mantener un programa de este tipo, lo que nosotros estamos haciendo es iniciar el sumario sanitario de aquellos establecimientos que no han cumplido con lo que son las exigencias para poder manipular alimentos y, en este caso, re-embasarlo y, por otro lado, hacer exigirles, digamos, condiciones que permitan asegurarnos en el futuro la inocuidad de estos alimentos. Cabe señalar que las importadoras que fueron sancionadas por la autoridad sanitaria y a las cuales se les implementó un sumario son las importadoras Memo y Codima, que comercializa productos como el arroz paladín y las lentejas California. Hoy día nosotros estamos en un proceso de investigación, de investigación dentro de lo que es el proceso de sumario, estamos estableciendo, digamos, las condiciones, digamos, desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, nosotros lo que estamos sugiriendo es que la persona no consume ese tipo de alimento, en lo concreto, digamos, en lo posible que lo pueda desechar, que lo deseche. No obstante, nosotros estamos implementando dentro de lo que es el proceso sumario, lo que es el monitoreo para hacerle análisis a los alimentos. No obstante, claramente, lo que nosotros encontramos en las instalaciones no nos permite asegurar que los alimentos no contengan algún tipo de elementos que, según la reglamentación existente, no debería existir. El Ceremi dijo que no todas las importadoras y envasadoras de alimentos de Sofri están sancionadas. Lo que hemos hecho del llamado acá es tener precaución con el alimento que es reembasado en zona franca, en aquellos locales, en aquellos establecimientos que han presentado observaciones. Recordemos que nosotros tenemos suspendido a la empresa, a la planta de elaboración o de reembasado de codina y de memo. No obstante, por ejemplo, lo que es la importadora Kaiser pasó con un excelente resultado, digamos, su inspección. Hablemos que alcanzó un 97% de un 100% total y en ese contexto, en ese caso, no habría inconveniente, digamos, conseguir adquiriendo y consumiendo esos productos. Y en el caso particular de estas dos, que sí están suspendidas, el llamado es solamente aquel alimento que está reembasado, porque ellos tienen líneas de alimentos que vienen envasados en origen y esas no están, digamos, sujetas a esta restricción. Manuel Fernández señaló además que pese a que el servicio realiza monitoreos constantes a las importadoras de Sofri y en otras empresas dedicadas al empaque de alimentos, la comunidad puede colaborar con la labor fiscalizadora realizando denuncias si procede por los canales normales que ofrece la autoridad sanitaria. Nosotros estamos haciendo el llamado, nosotros tenemos la posibilidad de que las personas nos contacten ya sea a través de la página web, a través de denuncias presenciales, en este caso particular, la señora se acercó, nos trajo la evidencia, nosotros le sacamos fotografías, digamos, para poder respaldar el reclamo y también se va a hacer vía telefónica la línea, digamos, 600-360-7777, que es la línea de salud responde, o a través, digamos, inclusive nosotros hemos estado tomando atención de aquella reclamo y solicitud de inspección que se nos han hecho a través de los medios sociales como Twitter y Facebook. Se espera que los sumarios implementados por la autoridad sanitaria arrojen una conclusión definitiva durante la próxima semana. En el intertanto, los locales sancionados permanecerán clausurados.